Hola gente del Tour, soy Ignacio Lenti y este relato va dedicado a la red de Don Florentino, al clan jerezana y al estudio del doctor. Espero que les guste. Largaron el gran premio, Montevideo, Copa, Norte Argentino. Sale rápidamente hacia adelante el salvi reinado, saca cuerpo de venta acá, solo tengo sentimiento aquí, abierto se viene arrimando, el 7 perro cachoquero, los competidores recorren los primeros metros de la prueba. Al frente lo ven haciendo el salvi reinado, estira cuerpo de venta acá, solo tengo sentimiento aquí, abierto el pares con la línea de los punteros, el 7 perro cachoquero, más atrás lo ven haciendo el 8 perro, el niño con el 12 llevo, los competidores están en la señal indicatoria de los 900 metros, sin variantes, siempre con el salvi reinado en la delantera, estira cuerpo de venta acá, solo tengo sentimiento aquí, abierto el 7 perro cachoquero, más atrás lo ven haciendo el 8 perro, por dentro el 12 llevo, los competidores del gran premio, Montevideo, vuelcan el codo, van a hacer su ingresa a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre con el salvi reinado en la delantera, estira medio cuerpo de venta acá, sobre el 7 perro cachoquero, larga, tropecha de abierta, el 12 llevo, el niño con el 8 verla, descuéntase los últimos 300 metros de carrera, pasa como anda la carrera, el 7 perro cachoquero, estira dos cuerpos de venta acá, sobre el 12 llevo, arregla el 8 verla, último 150 metros de carrera, el 7 perro cachoquero, estira dos cuerpos de venta acá, sobre el 8 verla, último 50 metros de carrera, el 7 perro cachoquero, con Francisco Leandro Montalvez, dos cuerpos de venta acá, sobre el 8 verla, y cruzaron el disco.